Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, queso parmesano vegano. Ingredientes. Media taza de almendras. 4 cucharadas de levadura nutricional o 2 de levadura en polvo. 2 cucharaditas sal de mar. Necesidades. Un frasco hermético de vidrio. Licuadora. Puedes duplicar o cuadriplicar esta receta para elaborar más queso parmesano vegano. Aquí tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.